... Según la Asociación Nacional del Autismo en el Reino Unido, es así como un menor, con esta condición, percibe su entorno. Las personas con autismo ven el mundo con distintos ojos, y esto influye en cómo interaccionan y se comportan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ponga mi mano. No. No, no. Este 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, una condición médica que en pleno siglo XXI sigue siendo difícil de diagnosticar y, por lo tanto, de tratar. Es por ello que en diferentes partes del mundo se realizan campañas para que las familias puedan conocer un poco más sobre este trastorno. Sabes que hay tantos tipos de autismo como personas que lo tienen, se manifiesta de modo diferente en cada persona, por eso se llama Trastorno del Espectro del Autismo o TEA. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Sabes que se estima que una de cada 150 personas tiene Trastorno del Espectro del Autismo? Además, se presenta cuatro veces más en hombres que en mujeres. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Sabes que los TEA no se curan? Un diagnóstico temprano y una intervención especializada mejora la calidad de vida de la persona y de su familia. El trastorno autista o autismo infantil temprano es un repertorio sumamente restringido de actividades e intereses. Es una alteración del neurodesarrollo caracterizado por limitaciones en la interacción social y en la comunicación. La edad de presentación es variable en función del nivel del desarrollo y de la edad cronológica. Al año y medio no caminaba y tenía ciertas situaciones de que le hablabas y no te hacía caso, o sea, no te entendía. Y era raro, nos decían, no, pues es que es flojo, por eso no camina. Pero nos empezamos a dar cuenta de una serie de situaciones, por ejemplo, que no te miraba a los ojos, que no hablaba lo que hablan los niños a esa edad, mamá, papá. Con terapias adecuadas, los niños con autismo tienen el potencial de ir a una escuela regular, capacitarse para el trabajo y hasta relacionarse con los demás. El problema es que en muchos países faltan médicos especialistas y maestros entrenados para enfrentar esta condición, así como lugares especializados en su atención. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluido los niños con discapacidades de desarrollo. La Asamblea General de la ONU declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo para poner en relieve la necesidad de ayudar y mejorar las condiciones de vida de niños y adultos que sufren de este trastorno. Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros.